Al arrancar el periodo de registros, el abanderado por el PRI, Nueva Alianza, Partido Verde, Baltasar Hinojosa Ochoa se registró ante el Instituto Electoral de Tamaulipas como candidato al cargo de gobernador del Estado. Minutos después de las 11 de la mañana y acompañado de sus seguidores, Baltasar Hinojosa entregó ante el Consejo General del YETAM los documentos que la ley electoral contempla para el registro al dicho cargo de elección popular. Al tomar la palabra, el abanderado del tricolor dijo que el sistema democrático ha ido evolucionando. De tal manera que nos exige como partidos políticos realizar campañas apegadas a la gente, campañas propositivas, alejadas de la denostración, de la difamación y descrédito de los actores del proceso electoral. Asimismo, se comprometió a no caer en provocaciones de candidatos o de partidos políticos. Lo dejo claro, lo que no vamos a hacer es descalificar, difamar ni jugar sucio. Nunca, nunca me ha hecho falta. Yo creo en el diálogo franco y sincero con el electorado, pero sobre todo creo en cumplir. Por eso el diálogo lo haremos propuesta, la propuesta lo haremos proyecto y el proyecto lo haremos compromiso, compromiso con todos los tamaulipecos. Baltasar Hinojosa estuvo rodeado de simpatizantes, quienes en todo momento le expresaron su respaldo.